¿Qué haces aquí? No quiero verte. Tenemos que hablar. No quiero hablar contigo. Sal en medio. Marta, han pasado cosas, hay que hablar. Que no, que te vayas. Marta, que no me voy, que vamos a hablar. Que no quiero hablar contigo. No lo entiendes. A ver, has estado dos semanas aquí brillándome a mensajes y ahora la niña no quiere hablar. Precisamente por eso no quiero hablar contigo. ¿Tú no puedes ayudarme? ¿Tú no puedes ayudarme? Es que no sé por qué te pones así. Es mi vida. Todo gira a tu alrededor, ¿sabes? No entiendes nada. Oye, ¿y ese? Guau. Está bueno, ¿eh? Lo repito. Podría venir a echarme cremita, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor. ¿Qué haces? Te lo quedas todo tuyo. Mati. Al final vamos a hacer 600. Imagínate, no sé si vamos a acabar todos en la boda. Y hemos decidido que todo va a ir en blanco. El pastel, los pinchos del principio del catering, todo con mantelería blanca. Bueno, eso lo ha decidido la madre de Jaime. Muy bonito, sí. Qué bien tuvo da la princesita. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces eso así? Lo tienes todo. Pero a mí eso me da igual. ¿Qué te ha hecho ese cabrón? ¿Que sois todos unos cabrones? No me ha hecho nada, ¿vale? Pero creo que no le quiero. Y él tampoco me quiere a mí.